Estoy necesitando mucho consentimiento. Hace tiempísimo que no me he enfermado así. Qué horrible es. Me extraño a mi mamá. Para los que no saben, como como camionero. Y me encanta comer, es lo que más amo en el mundo. Comer, 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 comer. Y hoy, ni ayer, he cenado. No me da hambre. Así es simple. Bueno, ya. Sé que estoy un poco fastidiosa. Pero necesito que me recomienden ahorita mismo una serie en Netflix. Por favor. Tus pelitos. Bueno, me están creciendo. Pelitos nuevos. Qué maravilla. Bueno, una serie en Netflix, por favor. Bueno, ya que estoy un poco aburrida. Y no me dicen qué serie ver. Entonces, les voy a pedir a ustedes. Que por favor me hagan las preguntas que quieran. Las que se les ocurran. Yo se las voy a... Bueno, necesito contarles que este cinturón de una maravillosa calidad con este cinturón. Ahora sí, ya me dio fiebre. Ya necesito dormir. Los quiero mucho. Gracias por seguir preguntando, pero no puedo responder más. Estoy muy cansada. Chao. ¿Saben qué es peor que tener fiebre? ¿Qué? Tener fiebre y que tu esposo se tire los peos más horribles del mundo. ¿Yo? Hola, gente. Me recomiendo. Por allá. Ahí está. ¿Cómo tiene la nariz, Mario? ¿Cómo tiene la nariz, Katy? ¿Cómo tiene la nariz? ¿Cómo tiene la nariz? ¿Cómo tiene la nariz? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!